Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo escanear los códigos QR con Xiaomi Redmi 13C. Vale, pues podemos hacerlo a través de diferentes maneras. La primera es cuando entramos en el centro de control aquí. Tenemos que simplemente buscar escáner. Aquí lo tenemos, pues lo pulsamos. Tenemos que aceptar. Y ahora podemos leer los códigos. Es también posible activar esta opción mediante la aplicación del escáner. Para esto tenemos que buscarlo en nuestras aplicaciones. Yo lo tengo en las herramientas aquí. Abrimos escáner y pasa exactamente lo mismo. Y también podemos hacerlo con la aplicación de cámara. Para esta tenemos que abrirla. Y tras eso tenemos que pulsar aquí este botón. Y ahora podemos ver que nos aparece la aplicación de Google Lens. Y con ella también podemos leer los códigos. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.